Abuela, no te lo tomes así, entiéndelo Echas al horno en solo unos minutos Y no necesitan aceite Y mira la cocina, todo limpio Están buenísimas A mí no me cuentes milongas Las croquetas de siempre, ahora al horno, sin freír Abuela Recetas horneables de la cocinera 100% croquetas, 0% líos